¡Suscríbete! 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 Sigue corriendo y llega a tercera y sencillo de Villanueva que da ventaja. Dos a una ganando Sultanes en el fondo de la tercera entrada. Otra vez en un picheo pegado en curva, pero ajusta Villanueva y consigue el imparable. Sí, qué buena pieza de bateo Juan Ángel y lo que hace Jack Mayfield. Estuvo muy cerca de hacer un gran lance y evitar, por supuesto, que el equipo visitante tomara ventaja. Le están sonando a Derbeck. A la loma va Isidro Márquez. Para platicar con el zurdo Dermody con la batería. Ahí en el montículo cuando viene Víctor Hugo Mendoza. Mendoza, el año pasado fue el ganador de la triple corona de los Sultanes. Dermody. Tiene gente en las esquinas. Ya gana Monterrey dos a una. Rompiente Mendoza juega para el equipo. Va a producir. Elevado al derecho. Williams captura. El tiro viene al plato. El tiro es corto. Anota al monte. Y los Sultanes armaron rally. Elevado de sacrificio para el segundo ao de Mendoza. Anota al monte y el juego se pone tres a una. En la tercera entrada, parte baja. Rápido contestó el equipo de Monterrey a lo que hicieron los toros. Ahí está el picheo. Le repitió el gancho. Y Mendoza estaba listo para conectar el batazo al jardín derecho. Con la profundidad suficiente para aumentar la ventaja del equipo de casa. Tendrán que regresar los toros que tienen el material con la buena ofensiva con la que cuenta. Muchos imparables, Juan Ángel, en estos últimos dos capítulos. Están prácticamente conectando con autoridad. Y se ha metido. Se ha metido en aprietos en estos últimos empiezmas. No ha tenido secretos en ninguno de los tres capítulos de Armody. Bateando se encuentra Roberto Valenzuela. Ni siquiera bateó para 2.80 Valenzuela el año pasado con el equipo de Monterrey. Llegó del Clásico Mundial pero no pudo agarrar ritmo con los Sultanes. El Tito Valenzuela que juega la tercera base. Con los Sultanes Palacios es el shortstop. Uno y nada la cuenta. Uno y uno el conteo para Valenzuela. Encuentra corredor en primera. Dermody decide ir a la inicial. Regresando el hombre. Recordar que la regla de los revires en cantidad aplica. Son dos. El tercero si lo hace lo tiene que sacar al corredor. Si no se le marca un bug al pitcher. También el salir de la placa cuenta como un revir. Quita velocidad y clava el strike de Armody a la esquina interior con el pitcher en cambio. Cuenta que está ahora en uno con dos para Roberto Valenzuela. En el uniforme de los toros, de los Sultanes también en la manga. Se puede apreciar el viento como sopla en Monterrey. Uno y dos. Dermody para Valenzuela. Quebrado abanica y lo arregla. Segundo ponche de Dermody. Pero los Sultanes le dieron la vuelta al juego. Tres completas en Toros Network Radio. El juego va. Toros de Tijuana una. Sultanes tres. Volvemos. Primer strike en la cuenta del batedor de turno. 25 cuadrangulares el año anterior, doctor. Segundo mejor registro en toda la liga. Solo detrás de Kyle Martin. Aquí saca un rodado a la pelota por tercera. Valenzuela se atraviesa. El guante a la altura del pecho. Toma y tira. Primera bajito. La compone Mendoza para conseguir el lado por la vía 6-3. Gracias por acompañarnos en el 104.9 FM a través de Toros Network. Estamos con ustedes. Pausa y regresamos. En tres entradas y media. Sigue el dominio del pitcher Baisa. Y están ganando los Sultanes. Tres carreras a una. Volvemos. Probablemente sea su último capítulo este, ¿no? Por eso mismo que mencionas. Los 60 picheos. Sobre todo la cantidad de trabajo que tuvo en el inning anterior. Donde se enfrenta a un total de 7, 6 bateadores. 7 bateadores, perdón. Aquí está contra Descarga una vez más. Lo ponchó con las bases llenas. Y ahora saca un rodado fuerte. Se tira por la pelota Básquez. No la puede atrapar. La bola sigue de hit. Con este imparable hacia el lado izquierdo. Ha caído. El primer hit. Descarga en la presente campaña. Tenemos corredor en la inicial. Con hombre en primera. Ahí está entonces el turno por tercera ocasión para Cardona. Que va de 2-1 en el juego, doctor. Y será una prueba interesante. En el primer pase de revista. Solo le batearon un total. Bueno, no solo. Le batearon un total de 4 hits en 9 bateadores. Y en el segundo pase de revista que acaba de finalizar. Estamos hablando de 5 imparables. En 8 bateadores. Porque solamente 8 fueron de manera oficial. Y ojo, pana. De este line-up solo 2 no le han conectado de indiscutible el día de hoy. Nomar Massar. Y Germain Palacios. Los dos son los únicos que no han conectado de hit hasta el momento. Por lo pronto aquí está un lanzamiento. Y un batazo la pelota va para atrás. Richard se ve bañado por completo. La bola va a chocar contra la pared. Rápido va por ella. La recoge. Corredor pasa por segunda. Va para tercera. Descárrega se para ahí. Y el hombre, con doblete, manda la voz de ataque. Otro batazo para Cardona. Un pelotero muy rentable definitivamente. Y aquí se ha visto muy noble Dermody. Creo que si ya estaba pautado que su trabajo fuese hasta este capítulo, este batazo acaba de dar más argumentos para decirle muchas gracias Dermody. Dame la pelota por el día de hoy. Tranquilo. Mañana es sábado. Día de descansar. Sí, efectivamente Pana no se pudo acomodar. A lo largo de su trabajo desde el primer capítulo lo vimos y batallando precisamente con esos lanzamientos que estuvieron quedando cómodos. Su rompiente no ha caminado de la mejor manera. Y aquí va a enfrentar un hombre que no ha conectado de imparable Pana. Pero no deja de ser peligrosísimo. Siempre. Y en situaciones apremiantes, este cuidado. Bueno, ya pegó un hit el día de hoy. Tiene un par de imparables. Un par de imparables. Un par de imparables tiene el día de hoy. De 2-2. Con corredor en tercera y en segunda. Primer picheo. Línea. Diferencia. La diferencia. La marca siempre Ramiro Peña. Aquí vemos agresivo picheo cerca. Swing. Sin embargo, ahora en 0-2. Sin embargo, vemos a otros batedores que se dejan pichar un poco más. Él si viene por ahí, va para encima. Una de las características de Peña a lo largo de su carrera. Puede tener turnos largos. Puede definir turnos también con pocos picheos según donde le estén lanzando. Ana, una buena habilidad para batear. Lanzamiento. Y hablando de buena habilidad, ahí está. Le da el resultado. Otro imparable. Y ahora al central. Va a anotar en carrera. Escarga. El corredor lo pararon en tercera. En este caso, Cardona. Era un suicidio mandarlo al plato. Y no quieres que el tercer out sea en el home. Bueno, en este caso, sería el segundo. Por lo pronto, ahí está otra rayita para Monterrey. Que ahora gana cuatro carreras a una. Peña produce. Sencillo al central. Y bueno, doctor. Tercer pase de revista. Y siguen batiéndole con mucha solvencia. Los sultanes de Monterrey a Dermody. Que no ha tenido secreto, sin duda, el día de hoy. Sí, sigue ese festín por parte del equipo de casa. Y también los lanzamientos muy cómodos, Pana. Creo que el acierto para ellos ha sido sentarse a esperar esos picheos. Pero Dermody, finalmente, ahora sí, termina su trabajo monticular. Y ya lo decíamos, Pana, el de Macuto, Venezuela, tenía rato soltando el brazo. Jesús Vargas vendrá, entonces. Bueno, no. No, no es Vargas. Hay un nuevo pitch. Te le diremos de quién se trata. Vamos a Roskut. Aquí viene el lanzamiento. El plato vuelve a repetir el rompiente. Amargo. Chocolate para Mazara. Le tiró un picheo bajito y afuera. Bienvenido a México. Aunque Roskut no es un pelotero producto de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí sí le lanzó a la mexicana, doctor. Y se lo llevó. Sí, claro. Dejándose llevar muy bien por su receptor, ¿no? Que primero hacía el movimiento como que el picheo iba a venir con velocidad arriba. Y finalmente le cambia completamente el plano visual. Lo pusieron a pensar a Mazara en una recta quizá. Soy lo al monte. No deja de ser peligrosa. Esta alineación tiene grandes toleteros. Y aquí está otro con una habilidad ofensiva importante. Ya pegó doblete. Ya anotó en carrera en el inning anterior. Él se convirtió en uno de esos factores o una de esas bujías. Para los sultanes. Primer disparo. Abanicando. Primer strike. Para Zoilo al monte. Hoy, con un rodado del campo corto y un doblete. Lanzamiento. Tarde. Le tira la pelota. Le eleva. La lleva de foul. La pelota choca contra la malla. Y se regresa al terreno de juego donde el bad boy de los sultanes la toma para sacarla de circulación. Y Roskut, quien está sobre el montículo, viendo al horizonte, concentrado. Hay más de 20.000 personas en el estadio. Se tapa la oreja. Quiere escuchar el pitch con. ¿Qué es lo que me está pidiendo barrera? Listo. Suelta Roskut hacia el plato. Línea. La pelota al lado de la raya. Pica y se va contra la pared. Esto va a limpiar las bases. Corredor de tercera. Anotó el de segunda. No se fue hacia el plato. La situación. El de primera, perdón. No se fue hacia el plato. El de segunda sí anotó. Y con eso, entonces, otra más para el equipo de los sultanes. Vuelve a responder al monte, doctor. Lo decíamos. Buena habilidad ofensiva. Parecía que estaba sentado en ese picheo en recta pegada porque le sacó las manos increíble. Me parece que no era un mal picheo en 0 y 2. Creo que no es un mal picheo. Mucho crédito, mucho mérito para el bateador. La pelota la encontró y le dio sólido al monte. Es la habilidad de este tipo de bateadores. Ahora sí. Hombre en segunda y hombre en tercera. Sigue la amenaza. Esa carrera también va a la contabilidad de Dermody. Mientras, el picheo de Roscoe pegado para Villanueva. Otro con buena habilidad ofensiva. Cuidado con este. Por cierto, también arrancó encendido la campaña. Lleva de 2-2 el tapatío. Hombre con experiencia de grandes ligas. Otrora tercera base. Actualmente jugando más la primera y como designado recta. Dice el umpire. Esa pelota. No. Dos y nada. Dos bolas, cero strike. El bateador de turno. Villanueva. Esperando el primer disparo. Esperando el primer strike de parte de Roscoe. Listo. El serpentinero hacia el plato. Buen picheo. Le quita velocidad. Ahora sí. Coloca el lanzamiento en strike. La cuenta está en 2-1. El público haciendo su trabajo, doctor. 5-1 están ganando. Y siempre será importante ponerse al frente en la pizarra. Aunque el juego esté temprano. Es una buena ventaja para ellos. 2-1 lanzamiento. Que cae en strike. Según la precisión del umpire. La levantó Barrera y engañó al umpire. La cuenta en 2-2. Y le pregunta a Villanueva. Oye, eso que hiciste ahí fue muy rápido. Hasta el umpire engañaste. Me dice 2-2. Sonríe Villanueva. Sonríe Barrera. Porque saben que ahí cayó en la trampa. Un picheo alto con la recta. Trató de pasarlo. El foul hacia atrás. Y esto se ha colocado entonces. O se mantiene en 2-2. Dos bolas. Dos strike. Hay dos out. La otra orilla está cerca. Pero todavía queda agua. En ese camino, mi estimado doctor. Hay dos en las bases. Hay dos out. Suelta hacia el plato. Desde el suelo la levanta. La eleva y la lleva al central. Va hacia atrás. Ahora hacia el frente, Junior Lake. El viento haciendo su trabajo. Lake también levantando el guante y atrapando para el tercero del capítulo. Así cae el tercer out. Pero Sultanes vuelve a notar. Y ahora lo hace en par de ocasiones. Gana en 4 completas. 5 carreras a 1. Cuenta en una bola y cero strike para quien está bateando. O le pusieron un disco ahí o algo. Quién sabe, ¿no? Una de los cadetes de Linares. Está escuchando ahí en el pitch con. Sí, algo así. Mientras aquí el que batea es Nico Vázquez. Es oportunidad para producir. Wild pitch también el otro. Dos wild pitch. Tienen a los toros con corredor en primera y tercera. Listo. Dimensión desconocida. Sí, señor. Y el lanzamiento hacia el plato. Zwing. Le tiró con todo. El bateador Nico Vázquez. Tiene corredor en tercera. Corredor en la inicial. Equipo de los toros perdiendo 5 a 1. Y en el sexto con oportunidad para hacer algo ante el primer relevista de los Sultanes. Baiza cumplió 5 capítulos. Y hasta ahora Snelten solo ha sacado un tercio. Con dos en las bases hacia el plato. Se le escapa la pelota del catcher. Esto va a permitirle a los toros avanzar a Nick William a la intermedia. Otro wild pitch. Otro. Bueno, aunque este también. Hay que meter. No, pero este. Juan Ángel. Pero este. También parecía que el catcher lo podía atrapar. Sí, sí es portero de hockey, Descarrega. Pero así como está, no. No, tuvo que levantarse y evita la carrera. Ve dónde va el catcher. Esta no, es muy difícil. Porque el catcher pide adentro. No, él pide adentro. Se cruzaron. Se cruzaron. Él pide adentro y le tira afuera. Es la ubicación del catcher. Ahí lo pueden ver quienes están viendo el juego. Estamos en radio. Pero la descripción. Él estaba pidiendo adentro. Ahora sí pide afuera. Y ahí va el pitcheo. Foul. Mira, pitch con o sin pitch con. No tira strikes. El que no tira strikes, no importa qué aparato tenga. Y con sabermetría y lo que me digas. El pitcheo más importante. Los strikes de calidad. Tercer wild pitch que comete en este episodio. Así que avance a segunda de Williams. También por wild pitch. La misma vieja con la que se envasó. Que los pitchos agarraron mucho de home esta noche. Y se ajustaron. Tiró. Extrae de más. El batazo. Va a partir el diamante en dos. Y esto va a traer carrera. Rápido el corredor. Tercero va para el plato. Al de segunda. Lo paran en tercera. Y ahí se queda. Nick Williams. Responde con sencillo. Nico Vásquez. Y produce una más. Se acercan los toros. Cinco a dos. En el sexto capítulo con un out. Corredor en tercera. Y corredor en primera. Buen contacto. Dejando llegar la pelota. Rompiente. Pero alto. Y agarrando bastante de home. En béisbol. A este nivel. Con los bateadores que tiene la liga mexicana ahora. No te la perdonan esa. Y se demostró. Vásquez es un gran bateador. La intención de Rodríguez es cuando menos traer una más para los toros y acercarlos en el marcador. Hombre en tercera. Hombre en primera. Con dos strikes. Y Picheo pegado. Con las manos. La eleva. ¡Wow! Iba a ser la jugada de este día. Mendoza en primera. Se tiró en zona de foul. Y la bola le rebotó en el guante. Salió hacia un lado. Disparada. Por poco. Y se lanza una jugada que estaría considerada la jugada del juego. Sin duda. Le dieron doble vida a Darlene Rodríguez aquí porque. Y sobre todo por el bateador que es Juan Ángel. Picheo bien pegado por parte de Rondón. Tremendo envío. Y el elevado estuvo muy cerca. Le llegó de hecho. Le rebota del guante. Mendoza de quedarse con la pelota. No la pudo sostener en el guante. Esa fue la razón por la que no se consumó este out. Cuando la bola. Cuando va chocando el guante con el terreno. Ahí termina por desaparecer. Conteo de 0 y 2. Es Adderlyn Rodríguez. Nick Williams corriendo en tercera. En primera. Nico Vásquez. 5 a 2. Monterrey al frente. Sexto inning. Pide tiempo el catcher. Señala. Dándose un golpe en el pecho. Que él fue el que solicitó el tiempo. Ahora ya está listo el pitcher. Suelta hacia el plato. Bajito. Pichorro empiente. Para Adderlyn. Primera pelota mala. El conteo en 1 con 2. Una bola y dos strikes para Adderlyn Rodríguez. Bateador de turno. El hombre del poder. El hombre que hoy, aunque está como sexto. Es un cañonero probado en la liga. Lanzamientos. Y lo abanica. Amargo. Chocolate para Rodríguez. Un episodio donde sacaron 4 out los sultanes. Y los 4 por la vía del ponches. Vamos a la pausa. Se va la alta del sexto. Sí. Deja una para los toros. Que siguen cayendo. 5. Ahora a 2. En este juego de pelota. Pausa y volvemos. La lineación y el catcher. Por tercera ocasión batea. Va de 2-1 en el juego. Lanzamiento. Atacando la esquina exterior. Ahora en conteo de 1 y 1. Lo pone en cuenta de 1 con 2. No le gusta Descárrega. Para nada la marcación del umpire. Hoy detrás del plato Orlando López. Hacia el home play. Swing y la abanica. Buen picheo. Amargo. Chocolate para Descárrega. Cayó el primer out. Buen envío de Pirela. Haciendo el trabajo. Mi estimado Jorge López. Hoy Dermody en su presentación. Permite 11 hits. Es increíble. Le hacen en total 5 carreras. Y ahora el bullpen necesita decorar la situación. Maquillar y mantener a estos sultanes tranquilos. Porque se han despegado el día de hoy. Hoy un batazo. La pelota va hacia el lado izquierdo. No le puede llegar Richard. Hablando de mantenerlos quietos. Es muy difícil. Este equipo batea y cardona. Ni se diga. Tercer imparable. En el juego de hoy. Al primer picheo. Doblete. Al lado izquierdo del terreno. Y ahí está entonces. En la intermedia. Corriendo cardona. Con hombre en segunda. Y un out. El turno es para el peligroso. Ramiro Peña. Que va perfecto en el juego. Sí. Hay 4 hombres ya con el juego de multihit. Mi pana. Se están dando un festín. El día de hoy. Los bateadores. Y Pirela. Con ese picheo. Como se cinquilla. Y queda ligeramente alto el lanzamiento. Lo aprovecha muy bien Cardona. Estuvo cerca Jairus. De hacer un atrapadón. Mi pana. Lo cierto es que. Bueno. Parecía que Pirela traía la respuesta. Y aquí están los sultanes. Otra vez. Roscoe. Pues salvó ese capítulo. Retirando en orden. Se vio bastante bien. Y otro batazo. Ahora hacia el lado derecho. La pelota choca de aire. Contra la pared. Y este es otro doblete. Otra más para los sultanes. Par de dobletes ligados. En este caso. Cardona y Peña. Son los verdugos. Hoy tienen 3. 4 imparables tiene Peña. 3 tiene Cardona. Es una ofensiva consistente. Y aquí el pincheo de los toros. Está en esta noche pagando realmente las consecuencias de algunos pincheos que se han quedado en zona donde los bateadores no están fallando. Mi estimado Jorge López. Otra rayita para Sultanes. Mismo en cuenta de 3 bolas y 1 strike. Más Almonte. Con corredor en la intermedia. El equipo de los sultanes buscando hacer más. Ganan 6 carreras a 2. Es el inning 6. Parte baja. En 3 bolas. 1 strike. Está Almonte. El pincheo hacia el plato. Alto y por fuera. Cuarta mala. Así que después de sacar dos out. Recibe boleto el señor Soylo Almonte. Se pone en circulación y viene Cristian Villanueva. Villanueva tiene de 3-2 también. Hoy Cardona tiene de 4-3. Ramiro de 4-4. Mazara de 4-nada. En el caso de Soylo Almonte de 3-2. Villanueva de 3-2. Mendoza de 1-1. No, de 2-1, perdón. Valenzuela de 3-1. Germain Palacio de 3-nada. Y Escárrega tiene de 3-1 hasta el momento. Así van distribuidos los imparables. Solo dos peloteros, ya lo decíamos. Palacios y Mazara son los que nos han bateado. Imparable en este juego. En cuenta de una bola y cero strike por los sultanes de Monterrey. Una bola y cero strike está el conteo de Villanueva. Lanzamiento y batazo elevado. La pelota hacia el derecho, va para atrás. Allá va buscando la Williams en la pista de advertencia. Levanta el guante y la atrapa para el tercer out. Otro elevado que también fue atrapado. Y de esta manera cayó el tercer out. Se quedó uno en las bases, un par en las bases. Hicieron una. Y los sultanes están ganando seis carreras a dos. En seis entradas completas a través de Toros Network. Por la señal de la embestida. Pausa y regresamos. Cuenta en dos bolas, dos strike. Rectificamos. Son 15 imparables para el equipo de los sultanes. Y aquí llegó el 16. Línea por arriba de tercera. La pelota va hacia el fondo. Se estrella contra la pared. Rápido la está recogiendo Richard. Y la va a regresar al cuadro. Otra más. Produce el equipo de los sultanes en el VAT de Ramiro Peña. Que también ahora tiene cinco imparables en cinco turnos. De 5-5 para Ramiro. Ha arrancado la campaña de una manera impresionante. Y aquí está con otro batazo de hit. Por arriba del tercer abase pasó la pelota. Y esto será un doblete. Hoy par de extra bases. Tres sencillos, doctor. Qué noche tan productiva para Ramiro Peña. Y bueno, no se fue en el primero. Pero en el segundo sí. Epa, autobús. No me voy a parar. Viene uno atrás. Le dijeron. Espéralo. Rompiente y amargo chocolate. Así cayó el tercer out. Se han jugado ocho capítulos. Es de noche y se va la luz Jorge López. A los toros le queda una oportunidad para hacer carreras. Y tratar de empatar este encuentro. ¿Por qué no? Darle la vuelta. Pausa y volvemos. Recta, Derlín castiga la bola. Y le dio en la cara la pelota. Va a acercar a los toros. Palo por el jardín central. Siete a cuatro. Ganando Monterrey. El primer tablazo en la campaña del gigante Derlín. Dio 25 el año pasado. No comenzó la temporada. Tuvo un mes menos de actividad que Kyle Martin. Y el hombre respondió. Y aquí responde otra vez. Se queda ese picheo en la zona peligrosa para el gigante Derlín. Que acerca a los toros. Y pone el juego con diferencia de tres. Con un tablazo seco por el jardín central. Oye Juan Ángel lo que son las cosas. Son 16 imparables para los sultanes. Siete anotaciones. Y ellos no han conectado un solo cuadrangular. Tijuana tiene dos. Pero el tema con Tijuana es que no le han dado continuidad. Cero y uno el conteo con dos outs. Va el pitcher para Juan recta. Elevado. Derecho central. Parece que va a terminar el juego. Mazara captura la bola en el jardín derecho. Y el juego terminó. El primero de la temporada se lo lleva a Sultanes de Monterrey. El juego termina con victoria. Siete a cuatro del equipo regio. La victoria es para el pitcher Tyler Baisa. Que tira cinco entradas. La derrota es para el pitcher Matt Dermody. Que tira tres entradas y un tercio. Los sultanes ganan. Pizarra final. Siete a cuatro. Dieciséis hits para Monterrey. Ocho para los toros. Juegan sin error ambos equipos en esta noche de pelota. Hoy por los toros hay que destacar a Jarius Richards. El nuevo primer back. Se va de cuatro a tres incluyendo un homerun y un par de sencillos. Isaac Rodríguez bateó un imparable llegando a setecientos treinta de por vida. En Liga Mexicana de Béisbol el número uno de la franquicia. Nico Vásquez de cuatro a dos. Aderlin Rodríguez pega un imparable. Es un cuadrangular de línea por el jardín central. La figura de los sultanes. Ramiro Peña el veterano. Casi con cuarenta años. Se va con cinco hits. El día de hoy entre él y Cardona. Doctor Pana. Se llevaron más de la mitad de los imparables.